introducción de este vídeo de la aplicación de fin solamente nos va a servir para escanear nuestra red y detectar los dispositivos el cual están conectados a nuestro wifi amigos lo único que hacemos aquí es abrir la aplicación esperemos que abra y solamente le damos a aceptar y continuar y ahí lo tenemos lo único que hacemos aquí es escanear nuestra red le damos continuar sin permiso y ahí aparecen todos los dispositivos amigos muy importante lo que va a bloquear definitivamente a esos dispositivos lo importante solamente es llegar a esta pestaña donde dice control de direcciones para añadir los dispositivos y bloquearlos amigos hola que tal amigos bienvenidos a este canal en este vídeo te voy a enseñar a cómo sacar a los intrusos de nuestra red wifi amigos a cómo desconectarlos definitivamente lo único que vamos a hacer aquí es instalar esta aplicación el cual te estoy mostrando te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo o en sección comentarios lo que va a ser la magia aquí amigos es muy importante la magia lo va a hacer el programa de nuestro módem aquí te voy a enseñar a cómo ingresar al programa abrimos la aplicación como te digo esta aplicación lo único que va a hacer aquí es mostrarnos los dispositivos el cual están conectados a nuestra red wifi amigos aquí como para escanear la red o sea nuestra red para ver quiénes están conectados donde está el engrane aparece una flechita solamente le presionas y empieza a escanear nuestra red y mostrarnos los dispositivos que están conectados a nuestra red amigos en este caso por ejemplo dice el primero que aparece ojo muy importante el primero que aparece es nuestro modem amigos después aparecen ya los dispositivos que serían tres tengo el moto g4 plus tengo el moto g6 plus tengo un samsung tengo tres dispositivos conectados a mi red wifi tres celulares amigos que vamos a hacer para desconectar uno le presionamos un clic ahí y nos vamos hasta abajo nos aparece una opción donde dice dirección mac mantenemos presionada la dirección mac y se copia la dirección mac que hacemos amigos para que no tenga acceso a internet ese dispositivo que voy a bloquear es este aquí tengo este wifi de este dispositivo déjenme ver vamos a deslizarnos aquí lo tengo amigos aquí tengo el wifi voy a quitarle el acceso a mi wifi a este dispositivo ojo muy importante vamos a borrar aquí para que no se confundan esta dirección ip es la de mi modem puede hacer que el tuyo sea diferente te voy a dejar algunos vídeos sugeridos para que lo cheques y cheques pues la dirección ip tu contraseña y tu usuario bueno amigos aquí muy importante yo en este caso el nombre de usuario por lo general siempre es admin todo minúscula y en password o sea la contraseña va a ser password amigos con doble s y de igual manera todo minúscula y le dan aplicar te digo por lo general siempre es así si tienes no puedes pues ya te dejo los vídeos sugeridos aquí para que los cheques por tu cuenta y nos vamos donde dice inalámbrica y nos vamos donde dice control de direcciones aquí tenemos esta opción aquí nos aparece ya otra opción aquí muy importante en donde dice filtro de direcciones mac nos aparece una opción donde está blacklist le presionan ahí por lo general a ustedes le va a venir en none solamente le presionan ahí donde dice blacklist y le van a dar aplicar ya que se reinicie su modem pues ya pueden agregar direcciones mac aquí por ejemplo no está muy importante que esté en blacklist aplicar y ya su modem hace algunos cambios no sé se pueda reiniciarse y ya vuelve otra vez pero que esté en blacklist amigos y nos vamos donde dice lista de direcciones mac ahí como pueden ver tengo una lo único que hacemos aquí amigos es agregar y pegamos la dirección mac donde sacamos esa dirección mac amigos lo sacamos de aquí de la aplicación de fin la aplicación de fin como te digo te va a mostrar los dispositivos los nombres también y pues ya copias la dirección mac lo único que hacemos es copiar y pegar en esta pestaña solamente le damos a agregar ahí lo tenemos agregado lo palomeamos muy importante palomeamos esa dirección y lo único que vamos a hacer aquí amigos para quitarle el acceso de internet a este dispositivo es darle aplicar lo que va a hacer no es nuestro modem amigos es desconectarse y volverse a conectar esto lo va a hacer para tomar cambios en el programa de nuestro modem y pues ya bloquear este dispositivo ya no va a tener acceso nota muy importante que les quiero decir aquí por ejemplo si tú cambias la contraseña y lo pones otra vez a este dispositivo miles de veces no va a tener acceso a internet amigos porque porque el programa de nuestro modem ya guardó esta dirección mac de este dispositivo y no va a tener acceso definitivamente como te digo le puedes poner la contraseña nueva no sé lo que tú quieras pero ya no le va a dar acceso a internet amigos no está muy importante aquí ya no tengo el wifi porque porque ya se lo quite ya ya le quite el acceso a internet nos vamos a ir donde está el engrane para buscar la red y aquí tenemos la red aparece como guardada pero qué pasa yo le doy aquí este conectar y no se conectan porque porque no se conecta amigo porque pues ya o sea ya ya no tiene ya no tiene acceso a internet ya el modem lo bloqueo ojo muy importante para que vuelva a tener acceso a internet otra vez solamente le van a dar lo palomean de igual manera y le dan eliminar vamos a ver qué pasó ahí ahí no tomó el cambio no también importante les puede pasar esto a ustedes lo único que tenemos que hacer aquí es no vamos a ir a básico para que no nos nos vayamos muy al final y nos vamos donde dice control de direcciones otra vez y nos aparece la pestaña como te comento te puede pasar lo mismo que a mí y le presionamos palomita a esa dirección mac esto lo vamos a hacer para que tenga acceso amigos ojo y le damos eliminar automáticamente nuestro modem se desconecta o sea la red wifi se como decir se reinicia para tomar cambios y vamos a esperar que vuelva otra vez nuestro wifi para que este dispositivo ya tenga acceso a internet solamente como te digo palomea la dirección mac otra vez y le das eliminar puede hacer que no no de los cambios por ejemplo vieron que lo hicimos y no no hizo nada no se desconectó y se conectó nuestro wifi otra vez y pues como te digo mejor regresate hacia atrás y vuelve otra vez a la pestaña para palomearlo y eliminarlo y para que haga los cambios amigos muy importante aquí esperemos que ya vuelva nuestra red wifi ojo muy importante mientras vuelva nuestro wifi ahí ya volvió ojo muy muy importante amigos hay aplicaciones que te prometen hacer este proceso lo único que hacen es mandarte al programa de tu modem es lo único que hacen amigos no se dejen de engañar por esas aplicaciones que prometen y solamente te enseñan los pasos que yo te estoy enseñando y así de fácil aquí ya no ahorita por ejemplo dice inhabilitada que vamos a hacer para que se vuelva a conectar solamente le damos conectar para que se vuelva a conectar nuestro wifi amigos ahí como pueden ver ya apareció la barra del wifi y es lo único que tienen que hacer si ustedes quieren este bloquear cualquier dispositivo añaden cualquier dirección mac desde la aplicación de fin las copian todas la dirección mac por ejemplo si yo quisiera desconectar todos los dispositivos pues solamente como te digo le doy un clic aquí y nos vamos donde este dice dirección mac en este caso aquí le doy copiar que hago mantengo presionado que hago amigos le pongo agregar tú puedes agregar cualquier dirección mac que tú quieras lo agregas no está muy importante porque siempre se andan confundiendo ahí le damos agregar dirección mac lo palomeas el que tú quieras y le das aplicar para que ese dispositivo ya no tenga acceso a internet amigos puedas ver que algún vecino te pidió la contraseña y te prometió que te iba a ayudar a pagar el internet o tú le dijiste sabes que te cobro tanto y pues hasta la fecha ni al caso y es lo que tienen que hacer para sacar a esa persona o desconectar a esa ese teléfono solamente las aplicar y pum si tú quieres otra vez que tenga acceso lo palomeas le das eliminar y eso es todo amigos sería todo por mi parte amigos si es primera vez que visitas mi canal ya sabes este suscríbete activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi canal en este canal hablamos de temas interesantes sinceramente y como te digo es lo único que tienes que hacer no pasa nada nos vemos hasta un próximo vídeo